Hola, hola, buenas noches. Bienvenidos al programa. Yo soy Jaime Bailey. Hoy es jueves 23 de abril. Estamos saliendo en vivo desde Miami para todo el mundo. Gracias por vernos. Bueno, estamos profundamente agradecidos. Ya saben, muchísima, muchísima gente en todo el mundo. Ve el programa. En promedio, un millón de espectadores nos acompañan en cada programa. O sea que estamos muy honrados, muy abrumados y, por supuesto, comprometidos a darles un programa de excelencia periodística cada noche. Como saben, ya en el mundo hay 2.700.000 casos confirmados de coronavirus. Pero estas son personas que han sido examinadas. Por lo tanto, si quisiéramos saber el número de contagios reales, habría que multiplicar eso por 5 mínimamente. O sea que debe de haber en el mundo fácilmente unas 10 millones contagiadas ya de coronavirus. Aunque muchas de ellas no lo saben, no se enteran y nunca se enteran. Suerte la suya, ¿no? Y en el mundo hay 190.000 fatalidades de coronavirus, de las cuales 50.000 han ocurrido aquí en Estados Unidos. O sea que uno de cada cuatro fallecidos por coronavirus ha muerto aquí en los Estados Unidos. Dicho esto, hoy la dictadura comunista china lisonjeó a la Organización Mundial de la Salud, cuyo jefe, el etíope marxista de toda la vida, Tedros Adhanom, le ha sido un tonto tan útil y tan leal. Ya les había dado 20 millones de dólares compensando la decisión del presidente Trump de suspender la entrega de fondos de los Estados Unidos, que bordeaban los 500 millones de dólares anuales. Y ahora los jerarcas comunistas chinos, para ganarse la lealtad incondicional de la OMS, les ha dado 30 millones de dólares más y lo anuncian, por supuesto, con grandes aspavientos.